La fotografía de San Enrique, emperador. Enrique significa jefe poderoso. Este es el único emperador declarado santo por la iglesia católica. Tuvo la gran suerte de pertenecer a una familia sumamente religiosa. Su hermano Bruno fue obispo, su hermana Brígida fue monca, la otra hermana Gisela fue la esposa de un santo, San Esteban rey de Hungría. Y la mamá de Enrique lo confió desde muy jovencito bajo la dirección de otro fervoroso personaje, San Wolfan, obispo de Ratisbona, el cual lo educó de la mejor manera que le fue posible. Un aviso que lo llevó a la santidad. Al poco tiempo de haberse muerto su gran maestro, San Wolfan, vio a Enrique que se le aparecía en sueños y escribió en una pared esta frase, después de seis. Él se imaginó que le avisaban que dentro de seis días se iba a morir y se dedicó con todo su fervor a prepararse bien a morir. Pero pasaron los seis días y no se murió. Entonces creyó que eran seis meses los que faltaban para morirse y dedicó ese tiempo a las lecturas espirituales, oraciones, limosnas a los pobres, obras buenas a favor de los más necesitados y cumpliendo exactamente su deber de cada día. Pero a los seis meses tampoco se murió. Se imaginó que el plazo que le habían anunciado eran seis años y durante este tiempo se dedicó con mayor fervor a sus prácticas de piedad, obras de caridad, a instruirse y a ejercer lo mejor posible sus oficios. Y a los seis años lo que le llegó no fue la muerte sino el nombramiento de emperador. Y este aviso le sirvió muchísimo para prepararse sumamente bien para ejercerse en alto cargo. Emperador Guerrero. Enrique había cumplido lo que su nombre significa en Alemania, jefe poderoso, pues empezó simplemente siendo rey o gobernador de un departamento del sur de Alemania, Baviera, y allí ejerció su autoridad con al grado de todos llegando a ser enormemente estimado por su pueblo. Pero de pronto murió el emperador Otton III, su primo, sin dejar herederos y entonces los príncipes electores juzgaron que ningún otro estaba mejor preparado para gobernar Alemania y a las naciones vecinas que el buen Enrique, tan apreciado por sus súbditos, y llegó así a él altísimo cargo. Pero por todas partes estallaban revueltas y revoluciones, y el nuevo emperador tuvo que organizar un poderoso ejército para ir calmando a los revoltosos y resultó ser un gran guerrero. Dominó las revueltas nacionales y las de Polonia y se hizo respetar por todos los países vecinos. Liberador del Papa. Y sucedió que en Roma un antipapa se atrevió a quitarle el puesto al Papa Benedicto VIII y este pidió auxilio a Enrique, el cual con un fortísimo ejército invadió a Italia, derrotó a los enemigos del pontífice y le restituyó a su alto cargo. En premio por todo esto, el Papa Benedicto lo coronó solemnemente en Roma como emperador de Alemania, Italia y Polonia. Enrique del Piadoso. La gente lo llamaba así porque en todas partes lo que más buscaba era extender la religión y hacer que las gentes amaran más a nuestro Señor. Para conceder como esposa a su hermana Gisela al rey Esteban de Hungría, le puso como condición a dicho mandatario que propagara el catolicismo por todo su reino, lo cual cumplió Esteban de manera admirable. Por todas partes levantaba templos, construía conventos para los religiosos y apoyaba a cuantos se dedicaban a evangelizar. A los templos les regalaba cáliz, ornamentos y demás objetos para que el culto resultara muy solemne y dejaba donaciones para que celebraran misas por sus intenciones. En su viaje a Italia se sintió sumamente enfermo y se fue en peregrinación a Monte Cassino y allá rezando con toda fe a San Benito consiguió su curación. Reunía a los obispos y sacerdotes para estudiar los métodos que consiguieran una mayor santidad para el clero. Delante de los obispos se arrodillaba con toda humildad como cualquier sencillo creyente. Padre de los pobres y amigo del pueblo, pocos gobernantes que hayan gozado de esta manera tan extraordinaria del cariño de su pueblo, hay como San Enrique. Un día a un empleado que le aconsejaba tratar con crueldad a los revoltosos le respondió, Dios no me dio la autoridad para hacer sufrir a la gente, sino para tratar de hacer el mayor bien posible. Fue un verdadero padre para sus súbditos, la fama de su bondad corrió pronto por toda Alemania e Italia, ganándose la simpatía en general. En sus labores calitativas le ayudaba a su virtuosa esposa Santa Cunegunda, mujer ejemplarísima en todo. Buscador de la paz Decía siempre que lo que más deseaba para su nación después de la fe era la paz. Con los gobernantes vecinos trató de conservar muy buenas relaciones de amistad y a los súbditos revoltosos fácilmente los perdonaba y volvían a ser sus amigos. Pocos gobernantes han logrado ganarse como Enrique el amor de sus gobernados y la gente bendecía a Dios por haberles conseguido un mandatario tan comprensivo. Murió el 13 de julio del año 1204 y poco antes de morir contó a sus familiares que con su esposa Santa Cunegunda habían hecho votos de virginidad, que habían vivido siempre como dos hermanos. En verdad que es difícil encontrar gobernantes de una santidad como la de ese gran emperador. Que Dios nos mande muchos jefes de nación como San Enrique. Biografía de San Enrique, Emperador Biografía de San Enrique o enrique题 Biografía de San Enrique Biografía de San Enrique acordaránas de incendio